Este hombre que venía manejando su auto por Bacacay al 2200 se encuentra con una persona que está estacionando, entonces se frena. Cuando se frena, hace una maniobra y va marcha atrás y ahí es cuando se encuentra con un hombre que va cruzando la calle, cruza por la mitad de la calle para buscar su auto que estaba estacionado también sobre la calle y ahí cuando da marcha atrás lo choca, lo toca y ahí se genera un cruce de palabras, el hombre se baja del auto y va contra este hombre al que había chocado y contra el capo, ahí quedan discutiendo, incluso este hombre le pega según lo que dicen los vecinos y también lo que muestran las cámaras de seguridad. Cuando mira para atrás el auto había avanzado solo un par de metros, miren, hasta ese poste, adelante del poste había una señalización de la que busca reservar espacio en el estacionamiento para personas con discapacidad. Estaba ahí, bueno, ustedes ahí pueden ver que falta ese cartel, el otro poste queda roto y avanza el auto, tira abajo ese poste y choca contra esa casa que está aquí en Bacaca, acá hay el 2200.